Nori, 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 what? Con mala cara tirando una pila de rimas asesina De esa que lastima todo aquel que se amotina El que no conoce los códigos callejeros Con los verdaderos en el gero de ley desafina Porque calles, calles, ganges, gangas y esquinas, esquinas Ya tú sabes lo que se avecina, lo que se aproxima En el punto hay una guerra como en Palestina Porque aquí lo que se está moviendo no es harina Tampoco es reggae, es una vaina jamaiquina de la fina Que se mueve en lancha por debajo y por encima Como doble excel de manera clandestina Desde Carful City hasta los Mina What time is it? Dímelo exacta a qué hora son Llegaron los que son, Real G de corazón Doble excel y nada, ya tú sabes quiénes son En el hip hop producción, los jefes de tu patrón Toma la foto sin fly, sale chile en todo el corillo No respetan coma de metal en capotillo Toma la foto sin fly, sale chile en todo el coro No brillan la retro y las cadenas de oro Perdí con los que ponen rápidamente, dejan divalidos, zapatos de vestir Perdí con los que ponen rápidamente, dejan divalidos, zapatos de costos Tumbados en el piso por negocios, callejeros como pichocos Estos locos que por loco les volaron el pecho por no andar derecho Sé de lo que digo porque aquí yo vivo ya de mar Cadena el cuello, peligroso como perro boxer Zapato bueno, el pantalón abajo y se le nota el boxer Tiene un estilo que ningún otro tendría Le gusta el freestyle y en su corazón hay rebeldía siempre, siempre En contra del sistema como un hacker Así es el rapper, caliente con yaki o sin jacket Una mezcla entre calle y poemas Esto es candela, cuidado te quema Rapper for life Si pensabas que esto está comenzando apenas Hace rato en nuestras venas, nenas Rapper for life Esto es otro nivel, otro level, otra le va Esto es rap por siempre, esto es rap forever Toma la foto sin fly, sale chillin' todo el corillo No respetan comas de metal en capotillo No toma la foto sin fly, sale chillin' todo el coro No brillan la retro y las cadenas de oro El falso solo dice falsedades a los cuatro vientos Somos las cabras bravas que controlamos los cuatro elementos Nata produciendo XXL 593 en el micrófone Yeah nigga Wow forever Yeah